Tema de aprobar el expediente de la designación de Eduardo Leitao en el EMSUR. Guillermo Sáenz Aralegui, el presidente del Consejo Liberante, está en línea con nosotros. Guillermo Aldo de Curlo saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Guillermo, muy amable. Bueno, uno de los temas, sin lugar a dudas, es la aprobación del expediente de designación de Eduardo Leitao en el EMSUR. ¿Cómo lo ve, Guillermo? Bueno, yo lo veo que el señor Leitao es un hombre con vasta experiencia, ¿no es cierto?, en el tema, porque no es un señor improvisado. Él ha estado en varias gestiones y siempre en cargos funcionales. Así que yo pienso que es un hombre idóneo, el cual sabe su trabajo, que tiene que tener el acompañamiento y la suerte que tenemos que tener en todo el emprendimiento, cada uno que hacemos, nada más. Es un hombre muy capaz. Guillermo, Gastón Trixo, lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. En principio, salvo la Unión Cívica Radical, que se pronunció en forma negativa, el resto de bloques acompañaron esta propuesta, esta iniciativa que surge, hay que decirlo, por pedido del Intendente Carlos Fernando Arroyo. Sí, sí, yo pienso que el Diego se va a aceptar, pero como siempre hay gente que por ahí no coincide con ciertas cosas, como a veces me pasa a mí, no coincido con la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, ya son puntos de vista, tal vez un poco personales o por ahí, que conozcan otra cosa más, pero yo evalúo una parte genial y yo pienso que es un hombre correcto y que está para cumplir la función porque ya la ha desempeñado. Bueno, en principio, ¿cómo sigue el tratamiento de este pedido en el Consejo Deliberante? Bueno, ahora vendrá presidente de bloque para ver si el consenso está, para poderlo presentar. Yo pienso que la mayoría lo vamos a aprobar con el voto en oposición del radicalismo. Ellos tendrán sus conceptos a los cuales no lo pueden apoyar, pero la verdad que yo voy a votar positivamente el nombramiento a este señor. En principio, ¿comparte los dichos de la Unión Cívica Radical con respecto a Leitavo? Sí, la verdad es que ellos deben tener alguna información mayor de la que tengo yo. Yo lo conozco personalmente a Eduardo Leitavo y tal vez no tenemos los mismos conceptos. Guillermo, lo cambio un poco de orden en cuanto a distintos temas que tienen que ver con la situación política actual. Algunos portales en Mar del Plata están adelantando que Adrián Coali podría dejar la gestión de Carlos Arroyo y que sería una nueva ovasca. Yo no sé si hay alguna información con respecto al titular de Inspección General. Yo no te podría confirmar porque la verdad que no sé si en realidad existe ese relevo. Pero nunca hay que asustarse cuando son relevos por ahí pedidos por los funcionarios, a los cuales por ahí se ven desguardados, o por ahí no tienen apoyo económico, o por ahí de gente, ¿no es cierto?, porque hemos pasado una transición un poquito difícil para poder ejercer lo que es la parte ejecutiva, ¿no es cierto?, ya sea por parte económica, porque por ahí algunos funcionarios que ha elegido el intendente no respondieron como él tenía pensado, ¿no es cierto?, pero yo pienso que los cambios siempre están bien, ¿no? La gente que por ahí no se siente capacitado, tiene que tener el valor de dar el paso al costado y el señor intendente poner otro funcionario, tal vez que se anima a hacerlo o que lo haga mejor. Guillermo, esta transición de la que usted habla, complicada, que bueno, lo venimos trabajando y viviendo en casi este primer año de gestión, donde se habló y se sigue hablando mucho de la herencia. ¿Usted cree que al 100% tiene que ver todo esto que transitamos este año con la herencia o es un poco de inexperiencia o es un poco de ensayo y error sumado a la herencia? No, es que ha cumplido, ha sido tal vez un punto endromado de superar, ¿no es cierto?, porque todavía seguimos con los problemas financieros, económicos financieros, pero eso yo pienso que es un problema ya de técnicos, ya se sabe lo que se debe, habrá que conseguir la plata para poder pagar, eso yo pienso que es una etapa superada. Pero el mismo gobierno nacional y provincial se ha rechazado porque resulta que cuando pensaron que tenían todos los números cerrados, lo que se dio, lo que no se dio, empezaron a aparecer deudas que no estaban en los papeles, ¿no es cierto? Entonces hubo que despacito ir por las piedras, como se dice, hay que volver a empezar a retomar lo que es la parte económica, si no, no fue fácil. Guillermo, en torno a esto justamente, estaba leyendo el portal de un querido amigo como Carlitos Mas, que dice que usted admitió que hay una cierta lentitud en tomar determinaciones en el municipio general Porredón por parte del intendente Arroyo, ¿hay que acelerar para mirar hacia adelante y estar preparado para la próxima temporada? Sí, lo que yo quise, porque muchas veces se interpreta, uno lo, cuando lo traduce a papel, por ahí es una interpretación, yo creo que queda muy seguro, lento pero seguro, ¿no es cierto? Yo pienso que sí, que es un momento en el que ya la gestión tiene que tomar un ritmo más acelerado, especialmente víspera de la temporada, que es nuestro gran aguinaldo que tenemos, digamos, como ciudad, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que sí, que es el momento de acelerar un poco, yo pienso que hay un personal como la señora Magnolier, que le está dando un ritmo totalmente distinto al que venía la ciudad. ¿Cómo está, cómo palpa el final de este 2016 y el comienzo del 2017? Se lo pregunto en torno al Honorable Consejo Deliberante General Porredón, ¿qué es lo que están palpando para lo que se viene en Mar del Plata? Acá en el Consejo Deliberante, la verdad que me responden muy bien todos los concejales, es un lugar donde se dialoga mucho, entonces para llegar a los concejos hay que charlar mucho. Yo pienso que con la oposición no tengo así problemas ni encontronazos. También las comisiones están trabajando muy bien, pero cuando llegan acá los temas al Consejo, al presidente de Bloch, ¿no es cierto?, por favor legislativa, ya viene todo muy cocinado y tal vez por ahí hay que pulir algún artículo, alguna interpretación en la cual puede que haya alguna duda. Entonces yo pienso que al trabajar muy bien las comisiones, el trabajo mío se me hace un poco más fácil que con otros presidentes, porque aparte la puerta mía siempre está abierta como el teléfono, ¿no es cierto?, que yo escucho a la gente y me gusta charlar, me gusta dialogar. ¿Y cómo cree que va a finalizar el año fundamentalmente en la parte social de Mar del Plata? En la parte social pienso que va a terminar bien, seguimos teniendo el apoyo de provincia en la parte de lo que es económica, no teniendo problemas económicos, de pago de suelos, de aguinaldos. Yo pienso que si la gobernadora o el presidente tiene destinado los fondos para eso, nos vamos a terminar muy bien y vamos a tener una temporada, no le digo exitosa porque los bolsillos están para el éxito, sino que vamos a tener una mucho mejor temporada que la anterior. Guillermo Sáez Aralegui, presidente del Consejo de Liberantes General Porredón, gracias por estos minutos de charla, que tenga buena jornada. Igualmente, y espero transmitir el optimismo con lo que estamos esperando la próxima temporada. Gracias, muy amable, que lo pase muy bien. Gracias, Guillermo, muy amable.